La base para un buen posicionamiento va a ser, en primer lugar, un perfil completo y rellenado de manera correcta, siguiendo las pautas que veremos a continuación, y en segundo lugar, una actividad constante en LinkedIn. Piensa que LinkedIn es algo más que un currículum y podemos aprovecharlo para ser más creativos. El primer paso será completar toda la información de nuestro perfil. Te recomiendo que primero hagas un trabajo de recopilación y tirar de memoria sobre lo que has hecho a lo largo de tu vida académica y profesional, fechas, proyectos, funciones… y a continuación te pongas manos a la obra. A la hora de rellenar el perfil tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, el objetivo que tenemos al crearnos este perfil, ¿a quién queremos llegar? Y el segundo se relaciona con el primero, ¿qué palabra o palabras clave nos definen? Pues para conseguir un buen posicionamiento deberemos utilizarlas a lo largo de todo el perfil. Vamos a entrar ahora a nuestro perfil para analizar sus principales elementos y qué es recomendable que contengan cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la introducción. Esta es la sección principal donde aparece un resumen y es donde tendremos que poner la información más atractiva para que aquellos que nos quieren contratar sigan leyendo. Pulsando en el lápiz podremos editarla. La parte gráfica va a ser muy importante. Podéis escoger un fondo, por ejemplo, que tenga que ver con vuestro sector o temática. Luego, la fotografía es muy importante, que escojáis una foto donde se os vea claramente, no aparezcáis con más personas, lógicamente sin ningún tipo de elemento que no se os reconozca. Por ejemplo, una gorra o unas gafas de sol… Aunque aquí en Linkedin podemos ser algo más creativos que en un currículum tradicional, pero tampoco nos tenemos que pasar. Entonces, eso ya vosotros conoceréis vuestro sector y sabréis hasta qué punto podéis llegar. Luego, el nombre y apellidos. Esto es lo que llamará la atención y nos distinguirá de otros usuarios. Aquí hay que prestar atención, pues es cómo nos van a buscar. Imagínate que nos vamos a un congreso y conocemos a colegas de la profesión. Esto nos buscarán por el nombre. Los que tenemos un nombre, pues menos común, tenemos esa ventaja. Para los que no, por ejemplo, se puede asociar una palabra clave a nuestro nombre, en donde aparece el apellido. Esto ayudará a posicionar nuestro perfil y a encontrarnos, lógicamente. Otra opción también es crear una marca jugando con nuestros datos, por ejemplo. O también, utilizar nuestro segundo apellido si es menos conocido que el primero. Linkedin primero posiciona el nombre y luego el apellido. El titular es una breve frase descriptiva y tiene que ser atractiva. Debe contener nuestras palabras clave y resumir nuestro currículum. Tener en cuenta que sólo disponéis de 120 caracteres. ¿Qué poner? Pues depende de qué objetivo tengamos. Si buscamos trabajo, pues podremos poner nuestra formación y valor. Si ya tenemos trabajo, podemos poner dónde trabajamos y algo de nuestra formación. Luego, en el puesto actual, pues en el caso de estar actualmente trabajando, pondremos nuestro puesto. Si trabajamos en varios lugares, pues sólo podemos poner uno de nuestros trabajos y tendremos que escoger. Pero podremos entonces usar el titular para completar esa información. En la educación, seleccionaremos el centro donde nos hemos formado. Y en la ubicación, es donde estamos, el país y región. Luego podremos escoger el sector en el que trabajamos, aunque esta opción no aparece en la tarjeta de introducción, pero sí nos posicionará en el motor de búsquedas de LinkedIn, con lo cual es muy importante que lo rellenemos. A continuación, veremos uno de los elementos más importantes de LinkedIn, el extracto. Es el equivalente a una carta de presentación, pero cuidado, es universal, vale para cualquier empresa o interesado que entre en nuestro perfil. Es lo primero que se va a leer y mucha gente ni siquiera lo rellena, con lo cual te recomendamos que lo hagas. Escríbelo en primera persona y además piensa que te estás describiendo. Sirve para dar consistencia y coherencia a tu perfil en LinkedIn, a nuestra trayectoria profesional y académica, permitiéndonos justificarla si fuera necesario. Detecta tus puntos fuertes. Es importante que aparezcan competencias y destrezas que posees como valor. Extraer aquello positivo y que aportas o que sabes hacer concretamente. Contestando a la pregunta, ¿por qué me vas a contratar? Por ejemplo, si sabes hablar en público o tienes donde gentes, es aquí donde lo vas a poner. O si sabes llevar equipos personales. Luego ya lo demostrarás con los estudios y tus puestos de trabajo, todo lo que aquí has ido describiendo. Incluye también palabras clave y es recomendable también que incluyas tu contacto aquí, ya que aunque te disponemos de otro espacio para insertarlo, pero es importante que esté recopilado. Como máximo, escribe de 3 a 4 párrafos, que no sea muy extenso. Es recomendable también escribirlo al final, para completar de esta manera todo nuestro perfil de LinkedIn y justificarlo, teniendo una visión global. Luego también puedes añadir multimedia, como puedan ser vídeos o contenidos. Entonces, imaginaros, por ejemplo, un vídeo currículum. Es bastante recomendable hacerlo. Tras la sección de introducción, contamos con un panel de resumen, que vemos solo nosotros, donde se resumen algunas estadísticas y nos indica a la derecha qué nivel tenemos en función de cómo hemos completado el perfil y nuestra actividad en la red. A continuación, nos aparece toda la actividad que tenemos en LinkedIn, desde nuestras publicaciones hasta cómo interactuamos con otros. Otro aspecto importante es editar la URL de nuestro perfil, pues la que se crea por defecto suele estar formada por números y ser poco amigable. Te recomiendo incluir tu nombre y alguna palabra clave, para mejorar nuevamente nuestro posicionamiento en LinkedIn. Desde aquí también podremos editar nuestra visibilidad e indicar qué secciones de nuestro perfil queramos que se vean y por quién. LinkedIn nos ofrece la posibilidad de tener nuestro perfil en distintos idiomas, sin la necesidad de crearnos un perfil nuevo aparte. Cuidado que la traducción corre a nuestro cargo. Entonces, si utilizamos un idioma nuevo, cada vez que cambiemos algo en otro de los idiomas nos avisará para que lo traduzcamos. Podremos también ir añadiendo secciones a nuestro perfil para completar su contenido, como por ejemplo experiencia, educación que veremos a continuación, pero también voluntariado, cursos, publicaciones y un largo etcétera. Otro apartado de LinkedIn son los datos personales que comentaba antes, por lo que es recomendable rellenar estos datos de contacto, para nuevamente posicionarnos mejor. En la sección de experiencia te aconsejo que añadas de nuevo tus palabras clave. Puedes asociar además esta experiencia a empresas concretas y que ya están en su mayoría cargadas directamente en LinkedIn. Aquí será importante detallar bien lo que hemos hecho para que cualquiera lo entienda y no poner un nombre específico del puesto que quizás sólo sea válido para esa empresa y no aporte ninguna información para personas ajenas a ella. Los que nos van a seleccionar no tienen por qué ser expertos en la materia, entonces es mejor definir las competencias que poseemos y que hemos utilizado. Te recomiendo añadir documentos, vídeo, imágenes, en general multimedia. También es aconsejable completar el apartado de educación, sobre todo aquella información más relevante. LinkedIn nos permite añadir aptitudes y que otras personas nos validen dichas aptitudes. Asegúrate de escoger aptitudes relevantes y que quien te valide te conozca y sepa sobre dicha aptitud. Lo mismo es recomendable a la hora de validarla de otras personas. También LinkedIn nos permite pedir recomendaciones a jefes, compañeros, clientes y a ser posible que contengan en su contenido os recomendamos nuestras palabras clave. Aprovecha y pide estas recomendaciones. Como resumen, a lo largo de este vídeo nos hemos centrado en cómo optimizar al máximo nuestro perfil en LinkedIn. En la siguiente sección o lección te daremos una serie de consejos asociados a cómo afrontar el día a día en LinkedIn.